Bueno, nos llega una noticia de ultimísima hora, Rosana, que es que Rita Barbera ha sufrido un infarto en un hotel de Madrid. Sí, ha sufrido un infarto en un hotel de Madrid. Ahora mismo la verdad es que ha tenido que ser atendida por profesionales del SUMA en el mismo hotel. Ha sido ya trasladada a un hospital y son los datos que tenemos hasta el momento, Federico. Bueno, en fin, es que cualquier cosa que diga uno, pues era... Bueno, la buena noticia es que está siendo atendida. No, la buena noticia es que además en Madrid, como no te mueras rápido, los médicos te salvan. Salvo que tengas un ictus, un derrame muy grave, que luego para recuperarte tarde tiempo. Pero, en fin, es que es casi inevitable sumar esto a la historia que es que había anteayer, ¿no? Le tocó empezar a... Bueno, es que Rita Barbera, a la que yo deseo, desde luego, que se recupere cuanto antes y de la mejor manera, ha sido víctima de un linchamiento absoluto. Que yo no digo que no haya causa para el enjuiciamiento, seguro que sí. No, una cosa es el enjuiciamiento. Pero otra cosa es el linchamiento. Y lo que se ha hecho con Rita no es enjuiciarla, es lincharla directamente. Hay que decir que ella misma, yo no sé si estoy de acuerdo con Luis, ella se metió en un asunto, o se metió en una línea absurda, pero ayer veía la enésima versión de Gorilas en la Niebla. Entonces, Gorilas en la Niebla, es decir, la tele de Soraya, decía, ¡Rita Barbera va a declarar! Ese estilo, pues, de Gorilas en la Niebla, que luego hay una medio que lo imita, pero claro, el gorila auténtico es el gorila auténtico, el King Kong del 11M. Bien. Por mil euros. Se iba a declarar por mil euros. Yo no sé si habrá más. Lo que sí sé, porque estas cosas sí se saben, es que Rita vive en la misma casa que tenía hace 35 años y que no ha cambiado de régimen de vida. Otro sí. Otro sí. Y no es de protección oficial como la de Ramón Espinar, que le linchó en el Senado, que hay que tener desvergüenza para que sea justo Ramón Espinar el encargado del linchamiento. Bueno, pues Spiblack ahora es el héroe de Telemadrid. El otro día le hicieron una entrevista prácticamente de rodillas. Sí, sí. O sea, no, no, es que es fantástico. El que pedía escraches permanentes allí para Germán Terchi y para mí. Pero la verdad es que lo de Rita es trágico, porque es verdad que pocas alcaldesas, pocas, ¿eh? Quizás la alcaldía, digamos, de Álvaro de Manzano con Esperanza Aguirre, que ha sido la mejor con diferencia de España. Por cierto, ahora que se mete mucho con Cristina Cifuentes Dieter, hay que recordar por aquello que le dijo, que fue un rifirrafe parlamentario. Oiga, aquí pagamos impuestos también para que los andaluces, donde ustedes gobiernan, dijo, que es Andalucía, puedan pagar la sanidad. Pero hay que decir que Madrid ha tenido un alcalde sevillano, que por cierto es el mejor alcalde de los últimos 50 años que hemos tenido, José María Alba de Manzano, y nadie dijo nada de los andaluces. O sea, que no nos subamos a la parra de que a ver si en Madrid se discriminan los andaluces. Bueno, ya solo faltaba que encima, después de cómo es Madrid, se dice eso. Pero cualquier cosa. Yo creo que hay que separar el plano político del plano personal para juzgar lo que ha pasado con Rita Barbera, porque yo desde hace mucho tiempo he exigido que asumiera una responsabilidad política, porque distinguiendo muy bien lo que es corrupción de partido y corrupción personal, porque ahí está la vida de Rita Barbera, cómo entró y cómo sale, tiene el Ayuntamiento de Valencia, cuando ella ha sido responsable, pues el que no está imputado, está investigado y demás. Ahora, la persecución personal, el repudio mediático y político de Rita Barbera en el Senado exige una proporcionalidad, que es que hay un senador proetarra de la ETA, de todo, que sin embargo no ha sufrido jamás el repudio, el escarnio público, ni por los medios, ni por los senadores, ni por el resto de partidos políticos. Entonces, habría que exigir esa proporcionalidad, porque está muy bien lo de las responsabilidades políticas, pero oye, la cacería personal, porque si eres del PP, mil euros te pueden llevar al infierno, y si has sido un tío de la ETA, puedes ser senador, que nadie te va a toser, eso sí que es inaceptable. Y Espinar, que es senador, por eso digo el de la ETA y Espinar, que es senador, que le han pillado en un renuncio, en una corrupción, utilizando una vivienda de protección oficial a la que no tenía derecho, vendiéndola cuando no tenía derecho. Blanqueando el dinero de su padre. Y esto tampoco merece repudio. Yo repito, si Rita Barberá... Si me permitís, vamos a ver, está confirmado por el SAMUR, ha fallecido Rita Barberá. Como digo, está confirmado por Fuentes del SAMUR, hemos hablado con ellos, y ya lógicamente son muchos los medios que están publicando la información. Bueno, pues nada, nuestra más cordial, enhorabuena. Pues eh... Nuestra más cordial, enhorabuena. Sí, lo han conseguido. Ha fallecido en un mismo hotel, allí se han desplazado los agentes del SAMUR, y no han podido, bueno pues... Y no han podido... Darla de esta situación, sí. Bueno, en fin, esto... Algunos estarán muy contentos, algunos estarán muy satisfechos de lo que han conseguido. Vamos a tratar, vamos a intentar no sentimentalizar el asunto. Quiero decir, ayer se produjo en el Parlamento la única votación importante de verdad, que era la de la autonomía del Poder Judicial. Porque en el fondo, lo que ha pasado con Rita Barberá, es que los mismos jueces politizados que en otro tiempo defendieron la corrupción del Ayuntamiento de Valencia y no la investigaron, luego cargaron contra, porque es del PP, y porque Mariano no defiende el PP, y porque Soraya es enemiga del PP. Esto les cuesta entender a mucha gente que nos oye, que no se escucha, no es que no se vea, no se escucha, y que vota al Partido Popular, o lo ha votado, puede volver a votar. Porque siempre ha sido el partido del centro-derecha y el más liberal dentro de los partidos socialistas españoles. Pero el problema de fondo es que Rita Barberá ha padecido, después de haber disfrutado, una situación en la justicia española, que es la de la politización, que cuando te va bien, te va muy bien, y cuando te va mal es horroroso, porque como está politizada, te convierte en el monigote, en el pim-pam-pum. Ayer se votó lo de la independencia judicial, que es lo más importante del pacto PP-Ciudadanos. Y el PSOE se opuso violentamente, o sea, pero radicalmente. Es decir, con el PNV, todo. Con la independencia del Poder Judicial, es decir, con PP y con Ciudadanos, nada. Y dice, bueno, pero entonces, ¿a qué estamos jugando? O sea, bueno, la gente también muere por accidentes, porque tiene un estrés brutal, nunca debió seguir en el Senado, sino estar en Valencia recuperándose, etcétera. Pero bueno, al final entra en un bucle que ya no sabe ni lo que le conviene. Pero la historia de fondo es que ayer, de las votaciones que hubo, que perdió el gobierno todas, la única importante que no ha perdido el gobierno, la perdimos los ciudadanos, fue la de la independencia del Poder Judicial. Y encima montó el gran pollo el PSOE, el PSOE, la PSOE. Porque el corporativismo, más corporativismo que el de la clase política, que no empiezo a los jueces. En eso por lo menos son coherentes. No, no, que van a ser coherentes si están gobernando con ciudadanos en Andalucía. No, perdón. Pero en la politización de la justicia son coherentes. Fueron ellos los que mataron a Montesquieu en el 87 y ahí se han mantenido hasta hoy. También los setarras son coherentes. A mí la coherencia he oído yo muchas veces. Pero es un hecho que al PSOE nunca le ha gustado la justicia independiente. Siempre le ha gustado una justicia politizada y eso es lo que ha defendido siempre y ahí siguen en lo mismo. Pero es que hoy hay que buscar en la letra pequeña, en los periódicos de papel apenas lo encuentras. Apenas. Y en los de internet prácticamente no existe. Esa votación de ayer que para mí era la clave. O sea, para mí toda esta especie de medio gobierno que no es gobierno, que no se sabe qué es, para lo único que puede servir es para desatascar dos cosas. Justicia e interior. Todo lo demás, nada. Porque no hay fuerza para aprobar ninguna ley medianamente sensata ni para encauzar cosas. Tampoco es tal vez. Pero esta que es esencial y que no cuesta dinero. Esta no exige dotación. Pero no la quiere. El PSOE nunca ha querido una justicia independiente. Es más, ayer el PSOE montó el gran número, no sé si fue en el Congreso o en el Senado, por el nombramiento del nuevo fiscal. Dice, pero no porque tenga que pasar, que se supone en el acuerdo PP-Ciudadanos, tiene que ser, digamos, ratificado por el Parlamento. Que es discutible el asunto. Discutible no quiere decir censurable. Es simplemente discutible. Hemos probado un sistema que no funciona, pero si hubiera independencia del Poder Judicial, también la Fiscalía podría actuar de otra manera. Sin duda, debería. Pero el PSOE inmediatamente, pero como el tonto que coge la linda y no la abandona. Bueno, ahora mismo, como podéis imaginar, ya todo el mundo está dando la información confirmada por los servicios de emergencia del SUMA en Madrid. La atención se ha producido en el Hotel Villarreal. Aquellos que nos estén escuchando y que no conozcan Madrid, hay que decir que está justo frente al Congreso de los Diputados. No está confirmado que ya estuviese hospedada allí, pero si no era en ese hotel, estaría hospedada en algún hotel céntrico. Probablemente en ese, pero bueno. Y es lo que os podemos contar. Estamos tratando de hablar con alguien del Partido Popular. ¿Os imagináis los teléfonos comunican? Hombre, es que para ellos también debe ser un shock terrible, no solo por lo personal, sino también por la parte política que hay detrás de todo esto. Porque si Rita Barbera hizo algo que yo creo que le dañaba personalmente, que es empecinarse en seguir en el Senado, es porque ella, después de tantos años de carrera política, a pesar de que los más cercanos le podían decir, pero déjalo ya, vete ya, ya no quería irse con esa mancha de la política corrupta. Cuando ella decía, pero el mismo coche que cuando entré en la misma casa. Eso no sirve de nada. Y al final ella se empecinaba en eso porque decía, pero vamos a ver, mil euros al pitufo de un partido, y claro, cuando te los dicen los de enfrente, pues los sabes sobrellevar de otra manera. Pero si tienes que lidiar con lo que te dicen desde tu partido. El problema de fondo es que ¿quién hacía la campaña contra Rita Barbera? Las televisiones de Soraya. ¿Quién hace las campañas contra el PP? Son las televisiones de Soraya. En parte, en parte, es la conducta a veces reprobable de gente del PP. Pero al lado de la conducta reprobable de los etarras, paraetarras, socialistas y podemitas, son una broma, son hermanitas de la caridad. En fin, es un asunto odioso. Hubo un momento en que todo el mundo hacía campaña contra Rita Barbera. Yo creo que Rita Barbera se equivocó gravemente en lo personal. Yo creo que además no tenía un pase, que ella hubiera querido correr una suerte distinta a la de la gente que estaba embarcada en su misma aventura política. Ella tenía una protección que otros no tenían y se acogió, ¿no? Bueno, me refiero a la protección... No, pero es Mariano. El único fuero es Mariano. El fuero del Senado, sí. Pero fíjate, para ella, porque hablamos mucho de la persecución a la que se ha ido sometida, y es verdad, por los medios de comunicación y la desproporción que hay a la hora de valorar una dilatadísima carrera política por un acontecimiento final, como el epílogo de su propia trayectoria. Pero hay que decir que el Partido Popular, el partido que ella contribuyó a fundar, no se ha aportado mucho más, porque lo dramático de Rita, lo más dramático, lo que probablemente más le ha dolido a ella personalmente, es verse fuera del Partido Popular, en el grupo mixto, como si fuera una especie de fiebre contaminada a la que hubieran tenido que... En fin, que encerrar ahí en... Y la lavada de manos, perdón, me sumo a lo que dice Luis, y la lavada de manos del partido, porque si hubo corrupción... No, no fue lavada, no, no, fue emporcamiento del objetivo. No, lo que quiero decir es que si hubo... Porque qué cosas no dijeron, perdona, Solor, es que me ha venido a la cabeza, qué cosas no dijo Maroto, qué cosas no dijo Maroto el de la moto. A eso voy, pero es que si hubo algo, que yo estoy segura de que lo hubo, pero si lo hubo, desde luego no fue para ella, ella no robó para ella, fue para el partido, lo que hubiera, que yo estoy convencida de que lo hubo, fue para el partido, y que el partido, de esa forma miserable, se lavara las manos, emporcara su imagen, como si ella se hubiera llevado algo para ella, y no para el partido, y la exiliara al grupo mixto, es lo que a ella le dolió con toda la razón, porque los partidos están para estar a las duras y a las maduras, y si alguien le ha ayudado al Partido Popular, y a Mariano en particular, esa es Rita Barberá, si alguien le debía algo, ese era Mariano y el PP. Isabel, muchas veces hemos contado aquí que el momento, la muerte del Partido Popular, que se perpetra en Bulgaria, capital Valencia, en ese congreso hay tres figuras esenciales, y Luis lo ha contado muy bien, porque además conoce muy bien el material humano y paellín de la zona, que son Camps, Rita y el joven Arenas. Ahí estuvo, y ahí es cuando se carga en el Partido Popular. Y ahora, estos son algunos de los restos, o sea, ver a la sensibilidad foral que le ha aparecido como si fuera un golondrino a la vicepresidenta del gobierno, que está ahí de sensibilidad foral, a lo mejor piensa que es floral, no lo sé, porque está revelándose como lo que es una analfabeta, o sea, es que es una analfabeta, hacer oposiciones y ganarlas no significa que no seas un ceporro, porque no tengas ni idea de historia de España, ni de política, ni de institución, ni de nada. El comportamiento de Soraya, en lo de Cataluña, y ahora en lo del País Vasco, demuestra que lo que es, es la niñita de Mariano, analfabeta funcional. Y el comportamiento del PP en lo que atañe a Rita Barberá en esta causa, que ha sido de una inquietud. Pero, ¿de quién son los medios? Habrá que mencionar la noticia del fallecimiento de Rita Barberá en la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Bueno, vamos a ver, está ahí Ketty Garat. Ketty, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. Bueno, pues contaros en principio la desolación que ya se puede vislumbrar en los miembros del Partido Popular, como podéis imaginar, que están llegando ya a esta sesión de control al Congreso de los Diputados. Rafael Hernando, el portavoz parlamentario, a la que acabamos de preguntar los periodistas en el pasillo, nada más llegar, ha dicho no, ahora no. Es básicamente la falta de reacción que se produce en la mayoría de los miembros consternados del Partido Popular. Ha habido una hasta este momento, una persona que sí que ha querido pronunciarse sobre el fallecimiento de Rita Barberá y ha sido el expresidente del Congreso de los Diputados, que si te parece, Federico, lo podemos escuchar. Jesús Posada. Es una situación tristísima y para mí especialmente, porque yo conocía a Rita Barberá desde que éramos niños, en Valencia. Creo que es una mujer que se la ha perseguido, ha sido una cacería totalmente injustificada. Bueno, las cosas pasan. Pues yo lo que quiero, en fin, que lo siento, lo siento de verdad. Bueno, pues esta cacería es precisamente lo que se está escuchando ya en privado, Federico. Te puedes imaginar que esa persecución política, interpretan algunos, dicen algunos, por el caso de Rita Barberá en la operación Taula, pues está motivando muchas de las reacciones solo en privado de los miembros del Partido Popular, consternado, porque dicen que ha tenido mucho que ver precisamente en la situación física que estaba padeciendo Rita Barberá en los últimos meses. Comentaban precisamente ayer algunos miembros del Partido Popular en el patio del Congreso, al finalizar el pleno, que la veían muy desmejorada y que, bueno, pues estaba sufriendo las consecuencias físicas de esa persecución y de estar incluso siendo tratada médicamente por esa persecución. Bueno, muchas gracias, Ketty. Bueno, hay que decir, porque en estos casos, bueno, pues saldrá ahora el sinvergüenza diciendo que el que la hace la paga, etcétera. Quiero decir, por supuesto, las televisiones de Soraya, que son las que han ejecutado esta persecución, como si persiguieran igual a todos los corruptos y no solo a los del Partido Popular, que no es el partido de Soraya, que no es el partido de Mariano. O sea, a ver si esto es difícil que la gente lo entiende dice, hombre, votamos al PP, votamos a Mariano. Sí, pero hace tiempo que Mariano no es el jefe del Partido Popular. Hace tiempo que el Partido Popular dejó de existir. Eso se produce en unas circunstancias tremendas que ilustran perfectamente tres casos. El de Rita es el más llamativo. Pero ¿por qué está Rita en el Senado? ¿Por qué Mariano no quiere que hable? No quiere que diga nada. Y entonces la mete allí en una nevera que era un fuego abrasador. Pero la repudian del Grupo Popular. La echan del Grupo Popular, pero Mariano le mantiene el aforamiento, digamos, personal, que es lo peor que le podía pasar. Y en eso lo que dijo Luis ya hace meses es exactamente lo que ha pasado. Pero ¿qué ha pasado con la filtración, siempre a las órdenes de Soraya, de la declaración de Hacienda de Esperanza Aguirre? La detención de Rodrigo Rato por agentes de aduanas otra vez de Montoro actuando como la inquisición particular de Soraya Sáenz de la Guillotina en mitad del barrio de Salamanca para andar 400 metros metiéndole la cabeza en el coche como si fuera un etarra o fuera esposado cuando es un gesto que solo se puede hacer con el que va esposado. Y no iba esposado. Policías de aduanas que no tienen ninguna jurisdicción en Madrid. ¿Quién hace esta campaña contra, por ejemplo, los consejeros de la Comunidad de Madrid, Lucía Fígar y Javier Laschetti? Por nada. Por ningún delito. Por nada. ¿Quién la hace? Las televisiones de Soraya salen de Santa María. Porque aquí hay que desmantelar el partido para que Soraya pueda heredar a Mariano. Y esto, a la gente le cuesta entenderlo porque es que es difícil de entender. Por no mencionar la foto famosa del... Por supuesto, la que por dos veces, por dos veces filtra los espías de Soraya a la foto, a ver si se cargan a Feijo. A ver que es el que le hace más sombra. Por dos veces. De todas maneras, dejadme que intenten... No porque no esté de acuerdo con lo que decís, que lo estoy, sino porque creo que cuando una persona de la dimensión política de Arrita fallece, probablemente lo que hay que hacer es hacer una valoración de lo que ha sido su carrera política. Quedarse en el último fotograma de su trayectoria, pues oye, chicos, bastante tendrán los que se sienten culpables de sufrimiento final... No se sienten culpables. Bueno, nada. Pues peor para ellos. Gente sin escrúpulos. Pues peor para ellos. Y con... En fin, el diálogo que tengan con su conciencia yo no pienso interpretarlo. Ahora, lo que sí que digo es que se ha ido, con independencia de las peripecias finales de su trayectoria, la mejor alcaldesa que ha tenido Valencia con diferencia yo creo que en su historia. Bueno, quizá Rincón de Arellano y Rita Barberá. En el siglo XX ha habido dos alcaldes en Valencia. Cuando la riada, que Rincón de Arellano lo hizo muy bien y bueno, yo recuerdo de niño estar pagando los billetes, los sellos de 25 céntimos para las riadas de Valencia. Oye, y todo el mundo encantado porque había que ayudar porque las imágenes hasta aquí yo la riada era fantástica. Pero Rita Barberá y lo hemos vivido, yo di la primera noticia de que Rita Barberá entraba en política la di yo en cambio de 16 que iba a ser candidata de AP y ella no lo sabía y me lo contaron a mí porque entonces había relación con los periodistas. Ahora parecía imposible por plasma y todo eso pero cuando había menos jefes de prensa etcétera había una relación directa y yo sabía que en Valencia que no sabían qué hacer en Alianza Popular había una chica que era periodista que era muy graciosa muy simpática muy mona era muy guapa Rita muy valenciana o sea muy chapalante y tal y yo di la noticia en cambio de 16 de que iba a ser candidata y me lo agradeció porque no lo sabía por cierto periodista hija de periodistas exactamente Miriam Muro está en el Hotel Villarreal donde ha tenido que ser bueno atendida por el Suma Rita Barberá Miriam buenos días buenos días Federico bueno qué es lo último que sabemos digamos de las circunstancias concretas que ya hay que hablar de la muerte de Rita Barberá así es pues nos comentan aquí en las puertas de este Hotel Villarreal que está justamente en frente del Congreso de los Diputados que Rita Barberá ha sufrido un infarto se encuentra aún el cuerpo en este hotel la policía ha comenzado ya a rodearlo ya los medios se empiezan a congregar en las puertas no deja de entrar y salir gente y esperamos según nos han dicho los agentes que en breve procedan a sacar el cuerpo de este Hotel Villarreal donde hace nos dicen que una hora ha fallecido Rita Barberá a los 68 años ¿se sabe si la muerte es por causas naturales? no nos comentan nada porque los únicos que pueden hablar en estos momentos con nosotros son la policía ya que no nos dejan a los periodistas acceder a este hotel donde ya se empiezan a congregar algunos familiares nos dicen también se espera que lleguen algunos de sus compañeros de partido pero la información es escasa ya que como te digo Federico los únicos que nos pueden explicar algo son la policía que lleva aquí ya varios minutos tenemos bueno pues está Alberto Fabra al otro lado Alberto Fabra bueno Alberto muy buenos días muy buenos días bueno es un decir naturalmente es una forma de saludar bueno en estos momentos aparte del sentimiento no sé si sabe usted algo más acerca de la muerte de Rita Barberá porque sorprende que fallezca en el hotel alguien que estaba en tratamiento médico en fin pero aparte luego naturalmente imagino que ahora usted es víctima de sentimientos encontrados de tristeza de ira de todo así es son muchos los sentimientos que en la mañana de hoy se están produciendo pero yo creo que hoy tenemos que hacer un recordatorio de lo que era la figura de Rita Barberá y acordarnos de la fuerza que transmitía desde el balcón del ayuntamiento y lo que suponía de referencia para el resto de personas que nos dedicamos a la política lo que hizo por Valencia la transformación el beneficio que generó a todos sus vecinos y esa fuerza que generaba de forma permanente para que todos los que estamos alrededor de ella compartiamos con ella el proyecto político pues quisiéramos seguir su ejemplo creo que hoy es un día triste porque se ha perdido una gran política que trabajó por sus vecinos que hizo que su ciudad cambiara y que fuera una ciudad modelo de inicio del siglo XXI y que desde luego hoy todos los que tenemos vocación de servicio podemos estar tristes porque una persona que ha ejercido desde el primer día esa vocación de servicio hacia los demás nos ha dejado pero don Alberto no tiene un político también no tiene el partido político si es que hay un partido político donde está esa persona de decirle este es el momento de irse es decir no pasar el calvario por ejemplo del último año que era absolutamente innecesario porque total le ha tocado ir a juicio igual porque tener que aguantar todos los días el calvario en el senado así es porque esa esa situación ha sido determinante para ella en los últimos meses se le veía muy deteriorada mucho perdía ha perdido energía fuerza casi la manera de explicarse de exponer sus ideas y todo eso al cabo de todos estos meses se veía que iba afectando a su salud y personas claro que se lo dirían y su entorno también pero yo creo que Rita que era una persona fuerte con mucho carácter no podía permitir que esa condena mediática que se produjo durante estos meses fuera el colofón de una vida entregada a los demás y creo que porque como decía Luis es periodista hija de periodistas te quería hacer una pregunta perdón Alberto buenos días Alberto soy Luis Herrera buenos días Luis quería preguntar ella estuvo ayer en el Senado estuviste con ella había algún síntoma no 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 ayer no vino ayer no estuvo por aquí o sea tú la última vez que estuviste con ella ¿cuándo fue? pues fue en la apertura de la legislatura fue el jueves pasado ¿y ella se quejaba de algún tipo de no 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 o sea estaba está dolida pero ella últimamente lo que sí que vimos es que estaba deteriorada pero por fruto de la tensión y de la situación que estaba pasando y la veíamos afectada claro que sí pero desde luego no teníamos ni idea porque tampoco había ningún antecedente parece ser de sufrir problemas cardiovasculares eso no lo sabíamos pero bueno pues yo estoy seguro que toda esta situación y la tensión la rabia que te daba el hecho de de no permitir que algo que se estaba produciendo fuera lo que terminara tu vida política cuando estaban pues más de 35 años dedicados a la política y entregada a sus vecinos yo creo que fue precisamente ese sentimiento el que a ella le hizo luchar y seguir adelante en fin don Alberto bueno mucho ánimo porque hoy será un día muy difícil para el Partido Popular en Valencia que con excepciones tan mal se ha portado con Rita Bárbara que es la que realmente creó primero Alianza Popular y después el Partido Popular y que después como suele pasar en política es muy difícil resignarse a que la vida la vida no es justa pero es que la vida no es justa tan injusta es que acaba y la política menos y la política menos bueno mucho ánimo muchas gracias don Alberto buenos días Mariano Rajoy ha llegado al Parlamento en este momento comienza la sesión va a haber un minuto de silencio no ha querido hacer declaraciones el presidente del gobierno ¿de silencio por qué? ¿de silencio por el bullicio que ha montado el propio Partido Popular contra ella? chico la hipocresía debería tener ciertos limites una declaración después de que concluya la sesión Isabel Bonic desde Valencia la presidenta del Partido Popular en Valencia está destrozada la redacción ha podido hablar con ella no ha querido hacer declaraciones se sabe que ya ha suspendido lógicamente todos los actos que tenía previsto en el día de hoy y luego posteriormente hará algunas declaraciones a la prensa el juez está ya llegando al Hotel Villarreal donde nos confirman también la presencia hace unos instantes del ministro del interior bueno Zóido además que como es juez es que ahora y alcalde de Sevilla y alcalde de esa generación de grandes alcaldes y alcaldesas sobre todo del Partido Popular la más poderosa sin duda era Rita luego la teniente de alcalde de Álvaro Manzano Esperanza Aguirre Luisa Fernanda Rudi en Zaragoza Celia Villalobos en Málaga que como alcaldesa fue muy buena luego ya fue un desastre en lo demás pero como alcaldesa fue muy buena y no era el único caso porque toda Andalucía una generación de alcaldesas Teófila Martínez en Cádiz etcétera realmente extraordinaria tenemos de nuevo a Keti Garaz con más datos del Congreso Keti buenos días de nuevo ¿Qué tal? Muy buenos días Federico bueno pues de momento lo único que podemos ampliaros es el minuto de silencio que se acaba de producir precisamente aquí en el inicio de esta sesión de control dentro del hemiciclo ha sido Ana Pastor la presidenta del Congreso lógicamente quien ha comunicado que se acababan de enterar de la noticia y que desde el Congreso desde la sede de la soberanía se mandaba un abrazo fuerte y el pésame a toda su familia se ha procedido a realizar ese minuto de silencio y ya en estos momentos tiene lugar con normalidad la sesión de control al gobierno precisamente Mariano Rajoy que no ha querido hacer declaraciones a su llegada al Congreso la cara del presidente del gobierno era absolutamente de desolación está en estos momentos respondiendo en directo a la primera pregunta de la sesión de control la de Antonio Hernando si te parece la escuchamos en directo aunque no está haciendo referencia alguna al fallecimiento de Rita Barbera hasta diciembre del año 2011 2.129.031 personas dejaron de cotizar a la seguridad social porque habían perdido su trabajo esa es la mayor precarización bueno política de empleo en precariedad y de evaluación salarial nos llegan datos imágenes de que los de Podemos se han ido del Congreso durante el minuto de silencio yo estaba viendo a Íñigo Rejón no te puedo decir porque no han enfocado la bancada de Podemos en el momento en el que se ha producido pero sí que sé que Íñigo Rejón el portavoz parlamentario no estaba dentro del hemiciclo porque estaba pues atendiendo una llamada telefónica en el pasillo de prensa en el pasillo contiguo al hemiciclo no sé si el resto de la bancada estaba dentro o no pero de momento no te puedo confirmar bueno pues cuando tengamos más datos bueno se retrataría muy bien a los personajes bueno vamos a hablar con la persona del Suma que ha atendido esta situación repito con bastantes sombras y me alegro mucho de que en el Ministerio del Interior haya un juez y además un juez prestigioso porque esto va a ser un asunto muy delicado delicadísimo si está bajo tratamiento médico y en Madrid primero que hacía en Madrid si era la situación grave si ha sido una muerte por causas naturales etcétera yo no sé hasta qué punto don David García don David muy buenos días muy buenos días Federico bueno cómo ha sido primero la llamada y luego qué es lo que ha atendido el Suma si es que ha podido hacer algo que no sabemos si la ha encontrado con vida o ya no si bueno hasta ahora todavía no tenemos mucha información lo que sí te podemos comentar es que a las 7 de la mañana ha sido cuando en Madrid 112 hemos recibido el aviso alertando de lo ocurrido hacia el Hotel Villarreal se ha desplazado como dices el equipo médico del Suma que se ha encontrado a esta mujer en parada cardiorespiratoria rápidamente lo que han hecho ha sido practicarle una reanimación cardiopulmonar una RTP han estado más de 30 minutos con la maniobra pero finalmente lamentablemente solo han podido confirmar el fallecimiento no han podido hacer nada por salvarle la vida ¿Quién ha llamado al Suma? la ley de protección de datos nos impide decirlo nos impide decir los datos de las personas que llaman bueno de todas maneras el procedimiento judicial que no va a haber más remedio pero ya van aclarando alguien cercano a ella bien o sea que simplemente reciben esa llamada porque no ha sido el hotel ha sido alguien cercano a Rita Barberá efectivamente claro bueno pues en fin bueno muchísimas gracias don David por darnos estos datos que son los que nos puede dar es verdad la ley de protección de datos fundamentalmente sirve para ocultar datos a los que tienen necesidad de tenerlos y en cambio nos obligan a poner cookies con datos que nadie quiere leer en todos los periódicos porque la ley de protección de datos obliga a poner los datos que nadie quiere en fin que le vamos a hacer don David muchas gracias por estar con nosotros 68 años tenía Rita Barberá esta mañana hablabas de esperanza de vida a Rita Barberá se le han hurtado 20 años de vida pero voy a lo que decía Luis es una tragedia que alguien que ha tenido que ha sido la mejor alcaldesa de Valencia transformó la cara de Valencia bueno además hubo pues casi 20 años de vida política en que Valencia después de Madrid casi a la par que Madrid también Aragón en la época de Rudy y de Lanzuela tuvieron un crecimiento espectacular una modernización extraordinaria en lo más difícil que eran las infraestructuras yo recuerdo la Valencia que yo conocí cuando estaba estudiando y mis hermanos allí también y mi madre y hay mucha gente de Teruel que vive en Valencia y en Castellón bueno de hecho hay mucha más gente en Castellón y Valencia que Teruel nacidos en Teruel la apertura que en la época de Zaplana se llevaban mal pero la verdad es que coincidían es decir se llevaban mal era una rivalidad digamos razonable dentro de la política porque eran dos monstruos dos grandes políticos y tal pero el paseo el día en que abren el paseo Valencia al mar y se acaba el hedor que salía de esa zona que yo recuerdo de Chaval que siempre el problema de Valencia es que olía mal ¿por qué? pues porque era la albufera de toda la vida porque no se había saneado aquello y por claro es que al lado de la capital tenías 20 kilómetros de cloaca porque era que si era marisma que si era no sé qué y hay la tozudez de Rita dentro del plan general de Valencia de Zaplana hizo que esa ciudad se convirtiera pues en lo que es hoy que es una ciudad muy bonita y desde luego que no se parece en nada a la Valencia que había hace 30 años pero en nada es en nada pero como Madrid tú ves el Madrid de la película de Garci del crack que es el que conocí yo cuando llego aquí a vivir en el año 81 y ves el Madrid y ahora y dices no pero es otra ciudad ¿no? pero antes incluso de este último capítulo de los mil euros del pitufeo famoso ella había sufrido un acoso bestial por parte de Compromís y lo acusaba mucho ya estando en Valencia y todavía en su etapa de alcaldesa al final la agresividad de Compromís con ella fue terrible y yo creo que su empecinamiento en mantener el fuero ante el Tribunal Supremo en su calidad de senadora tenía que ver con sus dudas sobre la imparcialidad del juez natural cosa en la cual no andaría muy equivocada pero hombre anda pues anda que fíjate ayer Conde Pumpido o sea Conde Pumpido era el que la interrogaba Conde Pumpido bueno exactamente pero vamos a ver es inconcebible pues por eso porque la politización del poder judicial es inconcebible pero esa politización es parte esencial el Partido Popular la ha mantenido en estos cinco años con cuatro de mayoría absoluta la ha reforzado la ha blindado y al final ha llegado al contradiós de que Cándido Conde Pumpido el que presumió de que se iba a manchar la toga con el polvo del camino para ayudar a la ETA y vaya si se la manchó y la embarró cuya familia no hay por dónde cogerla cuyo hijo es un dechado de ocultación de datos en todos los medios de comunicación porque Cándido Conde Pumpido pues sigue siendo un tío que manda mucho en la adjudicatura como en su día Don Pascualón etcétera bueno pues este tío estaba interrogando a Rita Barberá dice pero vamos a ver o sea vamos a ver bueno pues esta es la cuestión antes decía Luis la condición de periodistas y el error monumental error vital error que sin duda le ha cortado la vida yo no sé lo que habría vivido Rita Barberá etcétera pero el no decirle que vas a retirar y por supuesto el partido por lo que has hecho porque además tú nunca te has llevado un duro nunca recuerdo eso vamos yo pongo la mano en el fuego para ella seguro que no parecido al de Fraga cuando le volaron lo de la casa de Perbes los terroristas gallegos que hay terroristas gallegos bueno manda mucho en la universidad es que el gallego ahora es un manto que lo cubre todo me refiero a la lengua si es lo que hablan algunos en fin digo me refiero al castrapo ese que hablan en las cortes gallegas que ni es gallego ni es español ni es nada pero el problema cuando le vuelan la casa a Fraga todavía le sacaron que dio fondos reservados al ministerio del interior porque Fraga no tenía un duro para estar en esa casa y yo he estado en esa casa que era una casa bastante modesta para que se la hizo en los años 60 bueno y entonces con poco te hacías una casa mala y la casa no valía nada pues que no quedó nada de aquella casa y es que Fraga no tenía un duro bueno y Fraga podía haber sido después de Franco el hombre más rico de Europa porque con haber cobrado no el 3% el 0,3% del turismo como en España en los años 60 bueno Fraga sería Imelda Marcos o sea hubiera sido pero Rita es igual Rita hizo muy mal yo creo que fue un desastre porque la primera parte de su carrera política como alcaldesa fue extraordinaria y cuando fungió como jefa política del partido en Valencia y lo puso a las órdenes de Mariano se cargó al PP de Valencia y al PP Nacional porque Valencia tuvo un peso clave clave en esa cuestión Federico tienes a Keti con las explicaciones que ya ha dado Pablo Iglesias sobre la ausencia de los diputados de Podemos en el hemiciclo muy bien Keti buenos días de nuevo otra vez qué tal Federico bueno pues lo que contábamos antes efectivamente Podemos no estaba dentro del hemiciclo no estaba Íñigo Rejón que había entrado y ha preferido salir porque la orden que se ha dado desde arriba y se entiende Pablo Iglesias es que no iban a participar desde Podemos en un homenaje póstumo a alguien imputado por corrupción son explicaciones que ha dado como digo hace unos minutos en el pasillo del Congreso de los Diputados lo escuchamos pero se tendrá que entender que un homenaje político en un espacio político como es el Congreso a nuestro juicio no debe hacerse a una persona cuya trayectoria está marcada por la corrupción quizá tendría más sentido que en este hemiciclo homenajeáramos quizá a las víctimas de la pobreza energética o quizá a las víctimas de la corrupción bueno creo que hoy toca guardar las formas hoy voy a preguntar al ministro de Energía precisamente por la pobreza energética y creo que el respeto personal y la separación de lo político y lo personal es compatible con la coherencia bueno pues esta es la reacción que ha hecho tras el pésame el diputado y líder de Podemos Pablo Iglesias al revés alégrame porque de pésame nada el pésame dice la pobreza energética que por lo visto no existía en España hasta anteayer la pobreza energética la han descubierto cuando una señora murió porque una vela se cayó y se le pegó fuego a la casa con el cadáver caliente de Rita Barberá mezclar y utilizar políticamente la muerte de Rita Barberá con la pobreza energética es algo que a pesar de los antecedentes a mí me parece bueno pues este es este es el socio político de verdad de Mariano Rajoy es con este es con el que coleguea Mariano Rajoy cuidado o sea no como en Ciudadanos ni con el PSOE es con este señor el héroe de las televisiones de Soraya es este señor hay que decir Federico que se ha estado produciendo un intercambio de llamadas lógicamente en el momento en que se ha conocido la noticia entre los portavoces parlamentarios de los grupos para realizar precisamente este minuto de silencio ha sido Íñigo Rejón el que le ha comunicado al portavoz del PP a Rafael Hernando que ellos no iban a participar pero lo han hecho muy tarde porque no localizaban a Pablo Iglesias que ha llegado tarde a este congreso de los diputados porque no participaba en el turno de preguntas al presidente del gobierno y precisamente por eso siempre llega tarde a todas partes porque es el tío más vago después de Mariano que ha participado en la política española que digo antes de Mariano se ha realizado muy tarde este minuto de silencio ha sido a partir de las 9 y cuarto 9 y 20 de la mañana precisamente porque Podemos estaba ralentizando o sea que estaba doña Ana Pastor estaba esperando la anuencia de Podemos para el minuto y al final se ha quedado sin minuto porque por lo que sabemos a las 7 y media se constató que estaba muerta o sea cuando empieza a las 9 la sesión lo sabían perfectamente en el gobierno pero perfectamente y nos hemos enterado nosotros pues hace media hora poco más bueno el espectáculo verdaderamente bochornoso que era lo previsible Federico tenemos reacciones ya del presidente del gobierno lo escuchamos en directo enormemente afectados Rita Barberá le ha dedicado su vida a Valencia fue durante 24 años alcaldesa elegida muchas veces por mayoría absoluta le ha dedicado su vida al partido popular yo tuve la oportunidad de hablar con ella hace muy pocas fechas cuando en fin tuvo que declarar y realmente me siento enormemente apenado la conocí ya en la década de los 80 en el año 91 negociamos la candidatura a la alcaldía de Valencia y realmente se hace muy duro esto muchas gracias gracias en fin bueno Keti muchísimas gracias a ti Federico un abrazo pues yo no quiero abrir aquí una polémica muy agria pero me parecen impresentables las declaraciones de Pablo Iglesias creo que demuestra la catadura moral que tiene ahora perdón por la irreverencia pero yo casi les agradezco que no hayan participado porque yo creo que yo particularmente yo no sé vosotros me estaría criticando ahora la hipocresía terrible de Podemos secundando el minuto de silencio no no perdona si a mí lo que me parece malo es que les hayan esperado a ver si querían si tenían la caridad no caridad no que no se aprende es decir son los niños bonitos del PP y no se aprende y el Partido Popular en aras de que el minuto de silencio a la que fue su compañero durante tanto tiempo sea algo unánime de consenso esperan a un diputado que ni siquiera llega pronto para hacerlo todo en consenso y al final le dan la oportunidad de sacar rédito político a la muerte de una compañera ¿qué queréis que os diga? yo discrepo yo creo que una cosa es la confrontación política incluso la agresividad política la dureza extrema y la crueldad pero ¿qué tiene que ver con esto? no no y otra cosa es que si muere una persona tú te quedes en tu escaño y participes en el minuto de silencio que te pongas ya lo sé pero le estoy contestando a Luis yo estoy de acuerdo con Luis en que mejor que esta gentuza no participe pero lo fundamental es que han esperado una hora para contar con Podemos porque si no cuentan con Podemos se sienten deslegitimados hablamos estos días el buen Minaya Fernández antes de retirarse a Asturias que yo creo que ya no vuelve a bajar de Covadonga pues hablaba de la podemización del PSOE la podemización de la política española es brutal la podemización del Congreso o sea lo que ha permitido la señora que había esperado una hora a ver si los de Podemos hacían el gesto benévolo de permitir guardar un minuto de silencio por Rita Barbera es lo mismo que cuando permitió las camisetas del Bódalo el yo no he votado al rey la bandera republicana etcétera Podemos puede hacer lo que le dé la gana porque el elemento de legitimidad ahora son las televisiones las televisiones políticas son la sexta y la cuatro y son de Podemos porque el PP quiere que sean de Podemos pero yo creo que se han retratado francamente para mal los de Podemos y la presidenta del Congreso y la presidenta del Congreso también pero a mí me parece lícito y razonable que se haya querido dar la oportunidad a todos los diputados del Congreso para participar en ese minuto de silencio los que más se han retratado para mí como los infames malnacidos que son son los que se han ausentado y los que utilizan la muerte de una persona para seguir con su campaña de linchamiento posmorte pero es que no saben es miserable y se han retratado pero vamos a ver que este tío estuvo el otro día llamó asesinos y criminales y delincuentes a los propios del Partido Popular y criminales a los del PSOE y la respuesta de los del PP fue coleguear y dice pues yo no soy tan malo usted no será tan bueno porque el plan de estos sujetos que son lo peor porque Pablo Iglesias es el mal y además no pretende ser el bien es un pingüino en un ascensor que debería ir al dentista lamentable pero no engaña lo que engaña es el Partido Popular haciendo como que defiende el régimen constitucional cuando está creando un sistema de poder basado en su poder permanente y en la amenaza permanente de Podemos cargándose al PSOE y a Ciudadanos y eso lo representa muy bien este caso de esperar a Podemos al minuto de silencio que al final ha sido el segundo del escupitajo sobre la muerta sobre la muerta y sobre los vivos yo me resisto a creer que Ana Pastor haya esperado con esa intención me resisto a creer por favor por favor con la intención de lo que decimos con la intención de que participaran un minuto de silencio pero si el otro día le pidió perdón porque se habían sentado en sus asientos pero que está apodemizados que están asustados que viven pendiente de ferreras que dice gorilas en la niebla que hemos sido malos vamos hombre en fin con la cel con la cel bueno un día como hoy pues no sé pues yo creo que Isabel Bonic que es la que le va a tocar dar menudo día le espera hoy de declaraciones en algún momento tendrá que hablar y no sé qué va a decir las relaciones entre ellas eran claro es que es ella la que le tocó ejecutar la política del partido que era ejecutar a Rita Barbera públicamente y políticamente mientras María no quedaba bien diciendo que la guardaba en el Congreso en el Senado que la va a guardar al final ha tenido que ir a los juzgados aporta todos los antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento contiene 5 gramos de colágeno hidrolizado que rellena esas arrugas superficiales también las profundas y por supuesto ácido hialurónico que no puede faltar de venta en farmacias y en parafarmacia mundo natural muy bien pues vamos al corte inglés vamos al corte inglés que estamos con la campaña de navidad ya sabes que decoramos la casa con diferentes estilos el blanco el plateado son los nórdicos también rústica y natural y esas cajas de tesoros para los más pequeños así que tú eliges la ilusión de decorar en el corte inglés pues una pausa y continuamos enseguida pues habrá muchas llamadas de los oyentes etcétera y probablemente muchos ahora algunos los que tengan conciencia se arrepentirán de haber montado el numerito que han montado con Rita Barbera cuando todos lo han perdonado en Andalucía a los Ede y sobre todo cuando el espiblac se ha convertido en el nuevo héroe de Telemadrid porque en el Senado corrupción esta criatura corrupción dinástica corrupción heredada eso es corrupción protegida naturalmente por las televisiones de Soraya es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos bueno vamos a contarles con Repsol cómo está el tiempo hoy viene ya el frío que además se irá digamos agudizando a lo largo de la semana si es que se considera que a final de noviembre no tiene que llover y que nevar tiene que llover y que nevar porque si no no se llenan los pantanos y todas esas cosas bien hoy va a llover de una manera persistente pero no muy copiosa en el Cantábrico algo en la cabecera del Ebro en los Pirineos un poquito en las zonas del interior sobre todo en la parte occidental pues como viene pasando en la raya de Portugal vuelvo a Badajoz Cáceres pero no va a ser gran cosa lo que hoy se va a empezar a notar sobre todo por la tarde es la caída de las temperaturas y el comienzo de las nevadas las nevadas ya se están produciendo en las zonas de montaña y se irán produciendo cada vez más ya en Madrid la cota de nieve había bajado esta mañana a 900 metros porque hay que decir que la sierra de Madrid si Dios quiere y la burra no se muere y al lado no lo impide pues estará nevada mañana o pasado mañana que queda muy bonito o dice hombre Velázquez como pinta la nieve de Madrid Velázquez bien temperaturas pues tenemos ahora 8 grados en Madrid pero no vamos a pasar de 10 la máxima igual que ayer 22 grados en Tenerife y en Las Palmas y la mínima todo el pelotón del Pasmo Ávila León Lugo Pamplona Salamanca Segovia Soria Vitoria todos 0 grados Esta semana hará frío o calor en guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días Repsol te ha ofrecido la información del tiempo Hace mucho tiempo en una galaxia lejana todos luchaban por los cereales Jaime devuélvele el bol a tu hermana ¿Quieres un desayuno de otra galaxia? Ven a las estaciones de servicio Repsol Camsa y Petronor y por compras iguales o superiores a 20 euros y solo 1,99 más llévate una taza un bol un plato o un mantel exclusivo de Star Wars Infórmate en Repsol.com Bueno, noticia de interés general de la ONCE Laura Herrero Pues gracias a la muestra Rivera maestro del dibujo ahora podemos descubrir en el Prado bocetos de las obras maestras del pintor recientemente descubiertos y otros que nunca se han visto en España va a estar abierta hasta febrero y reúne 71 bocetos y están ordenados con el objetivo de resaltar su habilidad en el uso de la pluma la tinta y el lápiz y también para destacar la originalidad de su temática bien nos llegan noticias Rosana tenemos noticias de última hora de lo que está sucediendo en el hotel Villarreal donde ya está el juez con los secretarios judiciales para levantar el cadáver de Rita Barberá nos comenta nuestra compañera María Muro que hasta el lugar que se sepa la única persona del partido y del gobierno en este caso que se ha acercado es el ministro del interior no se ha acercado ningún diputado ni nadie de la cúpula del Partido Popular esta es la situación en Madrid en Valencia tenemos a un compañero Federico que está con varias personas de la cúpula del Partido Popular Valenciano y creo que está hablando Isabel Bonich en este instante muy bien José Carnau buenos días buenos días Federico soy Isabel Isabel perdón no sabía que éramos tan rápidos bueno cómo has recibido esta noticia después de toda la tormenta política que habéis vivido y que te ha tocado vivir a ti como máxima responsable del PP de Valencia pues la verdad por ser sincera que sabes que a mí me gusta ser clara directa y sincera pues en estado de shock no podía creérmelo esta mañana teníamos un acto aquí en Valencia presentación del alcalde nuestro devenidor que se ha suspendido cuando me han llamado y me lo han confirmado no daba crédito y la verdad es que la organización del PPCV de la comunidad pues está en estado de shock todos sus cargos públicos y creo que todos sus militantes porque era un referente con sus errores pero también con sus múltiples desaciertos Rita Barbera ha sido un referente en la ciudad de Valencia y en el PP pero Isabel no quiero hurgar en la herida porque además sé que es una herida abierta pero ¿qué tendría qué cambiaríais si fuera posible aunque esto siempre se dice en estos casos pero este es un caso especial ¿qué cambiaríais en el comportamiento del PP de Valencia y del PP nacional con respecto a Rita? Bueno yo creo que hoy no es momento no es momento de entrar en lo negativo en lo cambiar yo creo que hoy es el día de reconocer la figura política ¿no? la figura política ¿no? y luego ya ya vendrán las reflexiones de los errores que hayamos podido cometer todos no solamente a nivel político sino también de prensa pues todo el comportamiento de unos y otros ¿no? yo creo que hoy hoy me quedaría pues ante la muerte de una persona que es lo más grave o una de las cosas más graves que le puede pasar pues el referente ¿no? lo que ha supuesto su vida de transformación y de entrega al PP insisto con errores y con aciertos ¿no? pero como todo Isabel hemos conocido además no sé si has tenido ocasión de oír a Pablo Iglesias insultando a la recién fallecida Rita Barberá ¿qué va a hacer el ayuntamiento de Valencia va a seguir en esa línea de insultar a la muerta porque si la línea es la que marca Coleta Borroca que parece que es el que la marca puede darse la circunstancia de que la mejor alcaldesa de Valencia del siglo XX sea apartada silenciada o insultada por el propio ayuntamiento de Valencia yo espero que el señor Ribó el alcalde y toda la corporación municipal especialmente los grupos que sustentan al señor al compromiso al alcalde Ribó el PSPB y Podemos estén a la altura de las circunstancias y que aparquen sus diferencias y una campaña de hostigamiento que no no se ha producido solamente en estos últimos meses sino ya desde la campaña en la anterior legislatura se produjo esa campaña de acoso y derribo al mito a la alcaldesa a la persona de Rita Barberá y que se le reconozca todo lo que ha hecho como muy bien usted ha dicho todo lo que ha hecho por la ciudad de Valencia la gran transformación la hicieron los valencianos pero desde luego con el impulso político de Rita Barberá yo espero que estén a la altura y de las circunstancias porque la ciudad de Valencia no entendería una cosa distinta y al final les pasaría también a ellos factura política pues al menos lo harían por interés si su condición su naturaleza maligna no les impidiera seguir su instinto pero lo vamos a ver enseguida en muy pocas horas muchas gracias Isabel Boni gracias Federico un placer pues eso será en el futuro no sabemos lo que va a pasar pero ahora en el pasado que es hace 5 minutos Pablo Iglesias ha dicho que una persona como Rita Barberá no merecía un homenaje político sí pero compromisos podemos lo sé lo sé por eso digo que es el momento también como en otras cosas se distancie de Pablo Iglesias en fin ojalá me equivoque pero yo dudo mucho que estén a la altura como dice Isabel Boni es decir bajar a la altura de Pablo Iglesias es difícil es casi imposible ha salido el chequista ha salido el amigo de las FARC ha salido el amigo de Maduro el amigo de los Castro no os podéis imaginar cómo están las redes sociales en Twitter ahora están escupiendo a la muerta están alegrándose a lo que anima esta gentuza y yo espero que Isabel Boni acierte y que los partidos compromises etcétera en la corporación valenciana estén a la altura pero lo pongo en duda ojalá me equivoque ojalá me equivoque yo y tenga razón ella a mí me extrañaría bueno tendrían que cambiar de naturaleza ni el escorpión ni la cobra ni la víbora lo hacen la gestora del partido socialista no va a hacer de momento ninguna declaración tampoco el partido de ciudadanos entienden que se extrañan incluso cuando les llamamos por teléfono para pedir una primera reacción sobre el fallecimiento de Rita Barberá si lo que oyes y Cospedal acabará de hablar sobre Rita Barberá dice que ha sido una mujer honrada honesta y una gran española esta es la declaración de la ministra de defensa y de la secretaria general del partido hay que decir que Cospedal fue de las pocas de su partido que mantuvo esta línea un poquito un poquito hasta el final y así le va y así le va bueno y así le irá porque además está la otra la monstruita está ahí dale que te pego bueno no sé si tenemos la llegada de correos creo que sí hombre esto es fundamental mira por lo menos en navidad llegan las malas noticias pero también las buenas es verdad oye tú sabes lo moderno que se siente uno de Teruel cuando hace esto y firma y que un producto es mejor producto cuando lo envías con correos eso de poder comprar por internet y que en el mismo día en el mismo día ese producto y que además lo puedas recoger donde tú quieras fíjate llega la ilustración liberal se me ha olvidado decir que esta semana en ideas que es la primera parte en abierto que se puede ver del nuevo club de libertad digital además de este número de la ilustración liberal completo hay una biblioteca de Jean-François Rebell que escribió un libro extraordinario el conocimiento inútil cuya primera frase es definitiva la primera de todas las fuerzas que mueven al mundo es la mentira y lo difícil es asumir que eso es verdad luego ya hay otras el odio el resentimiento a veces la virtud a veces la bondad en navidad un poco más la compasión y tal pero la primera de las fuerzas que políticamente mueven al mundo es la mentira la propaganda y ahí en ideas hay unas aparte de esta biblioteca de libros básicos de Jean-François Rebell hay y algunos que están prácticamente escritos en España y con muchas referencias a España en las memorias yo recuerdo el último acto con Aznar y hay una crónica que escribí en Libertad Digital cuando le dio la gran cruz de Isabel la Católica a Aznar en su último acto oficial en Moncloa y recuerdo que estaba Laschetti que estaba Carlos Aragonés o sea de los liberales primitivos estaba Cortés hay que decirlo hizo un discurso muy bueno Aznar y Rebell estaba emocionadísimo que un tipo que quería profundamente a España alguno dirás que se había oído todo el Rivera del Duero bueno y el Rioja también pero adoraba a España con Aznar y poco en la Moncloa como un poco el lado de café y Rivera del Duero era muy de protos pero pero Rebell es el tío que defendió en tiempos de Felipe González cuando se produce el Gal porque Francia era la primera colaboradora de ETA en cambio el 16 porque yo escribía con él tenía el honor de escribir al lado de él el único intelectual francés el único que defendía España y la entrega de los terroristas a España era la antítesis a Valeriy y Escárdenas era exactamente lo contrario bueno con correos esa ilustración liberal o el producto que nosotros por supuesto queramos le añadimos además esa experiencia fantástica de poderlo recoger donde nosotros queramos en centros comerciales gasolineras estaciones de metro de tren también incluso de poder devolverlo Federico de forma sencilla y sin preocupaciones más información en concorreos.com aquí tienen todos los datos además la modernización de correos es impresionante en estos últimos años que parecía que iba a quedar yo decía que se había quedado en los leones que yo desde niño quería meter la mano lo había visto en Manolo Guardia Urbano digo pues cuando yo sea mayor iré a Madrid y a ver si meto la mano en los leones porque mamá no muerden verdad los leones no dijo no son de hierro de metal eso no muerde pues yo quiero meter la mano ahí está en directo Miriam Muro desde el Hotel Villarreal Federico creo que se comienzan a acercarse hasta el Hotel Personalidades del Partido Popular y del Gobierno Miriam buenos días de nuevo buenos días Federico así es Rosana acaba de entrar en este Hotel Villarreal que está justo al lado del Congreso María Dolores de Cosedal la ministra de Defensa ha accedido acompañada de su equipo a este recinto donde ya se encuentra el juez para hacer el levantamiento de cadáver en el exterior se congregan numerosos periodistas se espera que en breve nos comenta ya la policía el cuerpo de Rita Barberá abandone este hotel y por ahora podemos explicar que ya han estado aquí el ministro de interior Juan Ignacio y ahora mismo entraba en este hotel María Dolores de Cosedal bueno pues sí los únicos que han estado además con ella el alcalde de Sevilla y la secretaria general del partido en estos casos quienes del Partido Popular van al tanatorio o al funeral porque claro a lo mejor la familia o el pequeño entorno de Rita Barberá no les acoge de buen grado hay un hecho que yo creo que hay que señalar se está diciendo lo ha dicho Pablo Iglesias está circulando por las redes de todos sus acólitos que ha muerto una corrupta oiga usted Rita Barberá era inocente mientras no se demuestre lo contrario y no está condenada y no está sentenciada pero vamos a ver las vamos a respetar un poquito las redes son sentinas letrinas en las letrinas por cierto donde defeca la derecha la izquierda el centro y los medio pensionistas es decir que unos lo hagan más que otros es decir las redes no son una referencia las redes son el recurso del periodismo sin recursos las redes existen e influyen y hay que tenerlas en cuenta y además influyen lo justo porque mira lo que han influido en las encuestas y en los referéndums que están teniendo lugar en el mundo mira lo que han hecho con Podemos que empezó así o sea que las redes tienen una cierta de la sexta a Podemos y verás en que se quedan las redes la cuestión es que existen y además lo ha dicho Pablo Iglesias en el Congreso el Congreso es otra cosa pero en cualquier caso hay que recordar Rita Barberá era una política imputada no condenada no pero vamos a ver vamos a respetar las formas y la memoria que lo dice el partido más corrupto que ha nacido corrupto y está protegido por el Ministerio de Hacienda como es Podemos Podemos nace de la corrupción básica ayer anteayer publicaba Libertad Digital la noticia de que Monedero está quebrado porque no llega dinero de Venezuela cuando le pillan medio millón de dólares por un informe que nunca hizo sobre una moneda que no existe ¿quién le dejan? ¿quién le advierte? Le advierten para que regularice pues naturalmente Montoro que es la Inquisición de Soraya o sea ¿quién protege a Podemos? el Partido Popular mejor dicho Mariano Soraya y Montoro ¿quién protege a Spiblack? ¿qué pasa? ¿que no sabe Hacienda lo de Spiblack? lo sabe perfectamente ¿quién presume de que ha denunciado las tarjetas Black? Luis de Guindos pero protege a Terceiro que es el que crea las tarjetas y además miente y además deliberadamente ¿quién detiene a Rato? Soraya a través de Montoro o sea Mariano o Rajoy ¿quién filtra la declaración de Esperanza Aguirre para jorobarle las elecciones? Mariano por orden de Soraya al servicio de Rajoy ¿quién filtra la foto en el barco de Feijó? Soraya a las órdenes de Rajoy es una máquina de picar carne o sea el Partido Popular no existe como partido es el escombro el escorial de escoria porque no es despectivo es que es escoria sobre el que se eleva un poder que durará lo que dure y luego el que venga atrás que ree que hace paso no va a quedar nadie para rear en fin nos quedará Egon por si nos caemos y además Egon Federico incluye ahora también a partir de 3 personas contratándole en familia pues seguro dental incluido 37.000 especialistas ya sabes más de 1.000 centros en toda España y todos 5 pagos 39.95 al mes ¿cómo? pues llamando al 900-177-177 900-177-177 bueno y vamos a recordar la cuenta facto esto es importante depósito facto que es un depósito en un momento en que el dinero con eso de que lo dan gratis es como una conspiración contra los bancos pues encontrar un depósito que te dé dinero muy ventajoso para nosotros los oyentes eso sí si lo contratan antes del día 5 de diciembre que se den prisa solo tienen que entrar en cuenta facto.es una marca comercial de banca PharmaFactoring y les recordamos que tiene el menor riesgo de todos los posibles entre 1 y 6 está en la calificación de 1 bueno Juan Pablo Polvorinos muy buenos días buenos días Federico bueno hacer el arqueo de todo lo que está pasando es imposible me sorprendía bueno me sorprendía relativamente lo que me decía Rosana que es que parecían molestos en Ciudadanos y en el PSOE por pedirle su opinión o sea los medios de estos jefes de prensa que ahora son directores de comunicación cuya función básica es incomunicar al representante con el representado encima cuando tiene que dar explicaciones de algo que es evidente que va a conmocionar la opinión pública porque la gente la gente es muy mala el ser humano es muy malo el pecado original se puede durar del dogma pero que el ser humano es malo eso es así es malo y lo mismo que ensalzaron a Rita que disfrutaron tritulándola ahora tienen que lamentar los que la han tritulado como si no fueran ellos pero que no respondan dos partidos políticos que han participado y de manera muy destacada en esa cacería yo creo que algunos partidos Federico tienen el complejo de significarse en esta mañana el complejo de poder decir algo que resulte a ojos de los partidos políticos que hoy se están llevando pues prácticamente todo el protagonismo como Pablo Iglesias pues evidentemente el Congreso de los Diputados te puedes imaginar no se habla de otra cosa que no sea lo que ha hecho Podemos ausentarse durante ese minuto de silencio y evidentemente hay algunos que lo ven bien no todos porque por ejemplo en Esquerra Republicana de Cataluña es verdad que son como son pero lamentan el fallecimiento de Rita Barberá y no se han ausentado no se han ausentado sí que lo ha hecho en cambio Podemos y evidentemente por ahí van las reacciones en el Congreso hasta ahora de la mañana así que si te parece hasta allí nos vamos Federico Ketty Garat buenos días de nuevo ¿qué tal? muy buenos días de nuevo Juan Pablo bueno pues de momento la reacción más contundente la del portavoz del PP como os podéis imaginar Rafael Hernando que se ha pronunciado con mucho desasosiego y con mucha preocupación por esos 5 millones y medio de votos que respaldan la actitud grave del partido de Podemos lo escuchamos quiero lamentar profundamente lo que ha sido la actitud de Podemos en este asunto yo pensé que esta gente era de otro tipo me han confirmado que no me han confirmado mis peores temores y yo pues lo que le pido al señor Pablo Iglesias es sencillamente que haga también él una profunda reflexión sobre lo que ha hecho esta mañana sobre el significado de su gesto y esto me parece una reflexión y un gesto que le ha pedido precisamente a Pablo Iglesias pero también que ha hecho en general el portavoz del PP que ha hablado del hinchamiento y ha asegurado que todo tiene un límite y en el caso de Rita Barberá se han sobrepasado todos los límites en este sentido más contundente acaba de hacerlo el ministro de Justicia Rafael Cátala de algunos por eso creo que cada uno sabrá lo que ha dicho con qué fundamento lo ha dicho porque debe ser que hay alguien que tiene mucha información o muchas pruebas o que hay quien se considera a sí mismo que tiene la capacidad de dictar sentencias antes que los tribunales bueno pues reacciones que todavía se siguen produciendo en el caso este héroe no se va a meter en la legión ¿verdad? de momento no lo sabemos alguien lo ha dicho que hable con las televisiones de Soraya alguien tal vez quizás esto parece la guerra de Gila y es el ministro de Justicia es que es una cosa en fin bueno Keti muchísimas gracias a ti Federico un abrazo en fin yo yo no sé realmente es muy complicada esta situación Luis así que fío en tu buen criterio para decir la última palabra que no sea la última palabra no hombre no ahora tenemos que procesar a ver cómo a mí me preocupa mucho más lo que pase en Valencia que es lo que a Rita le interesaba yo creo que la dimensión política de Rita está en Valencia hemos dicho antes y creo que es verdad que lo que hay que hacer ahora es valorar la trayectoria de una persona que ha sido la mejor alcaldesa que ha tenido Valencia el antes y el después de esa ciudad con Rita y sin Rita es tremendo y yo quiero pensar que en Valencia ese reconocimiento no se le va a hurtar que algunos lo hagan haciendo de tripas corazón pues chico pues eso haya ellos y su conciencia yo creo que lo hagan y quiero que lo hagan es decir a mí me parece que Rivo tiene una oportunidad para demostrar que la vía política va por un lado y sin embargo el reconocimiento personal el trabajo la dedicación de una persona va por otro ahora lo que diga en Madrid Pablo Iglesias es que me entra por un oído y me sale por el otro no, no, no el que puede ser presidente del gobierno es Pablo Iglesias no Rivo el que tiene todas las televisiones a sus servicios es Pablo Iglesias no Rivo quiero decir la muerte de Rita se produce en el Senado de España es una figura española o sea quiero decir ha sido la mejor alcaldesa de Valencia pero la importancia de Rita es nacional yo no le quiero restar importancia a lo que diga Pablo Iglesias no me va a sorprender desgraciadamente lo que diga Pablo Iglesias no, pero si no es una cosa que sorprenda el problema es que este tío que se burla de los vivos y de los muertos es el protectorado del gobierno de España es decir esto es lo trágico o sea que aquí hay una especie de gal político que es el que ha creado Mariano con el cual Podemos es el que le permite atacar o triturar o liquidar al PSOE y a Ciudadanos y esto nos hemos acostumbrado a verlo como parte del paisaje como cosa normal no es normal solo hay un precedente que es lo que hizo Mitterrand con Le Pen en Francia pero este nivel de burlarse hasta de los muertos ni Le Pen el viejo lo alcanzó y estos van a más entiendo menos y no quiero abrir ahora de manera tan tardía debates que en fin tendremos tiempo de tener la actitud que no sé cómo calificar desde luego silente de Ciudadanos no la entiendo en absoluto pues espera porque bueno Juan Carlos Girauta muy buenos días ¿qué tal? muy buenos días Federico muy a punto porque estaba diciendo Luis Herrero y lo comparto que no se entendía la actitud silente de Ciudadanos en esta situación ¿qué es lo que puedes decir a título personal del partido o como sea? perdona es que acabo de entrar y no sé a qué se refería lo de la actitud silente ¿en qué materia? pues que hemos llamado a ver si Ciudadanos quería hacer un comunicado y han dicho que no tenían por qué hablar ¿sobre? sobre la muerte de Rita Barbera no, no yo te digo lo que vamos a ver nosotros naturalmente hemos mantenido un minuto de silencio que nos parece que no es ni un acto político ni un homenaje político como algunos están vendiendo sino que es una muestra de civilización cuando se muere el componente de una cámara legislativa pues la otra cámara y hace un minuto de silencio como si sucede en una organización cualquiera o en una empresa y el momento menos indicado para empezar a recordar las circunstancias judiciales el carácter de los 25 años de gobierno de Valencia etcétera es hoy precisamente pero vamos esto no es una actitud silente es una actitud de respeto personal hombre los 25 años si es una actitud de respeto porque es lo que ha hecho bueno el muerto o sea quiero decir los 25 años de la ciudad de Valencia ya hubiéramos querido en todas las ciudades españolas tener una alcaldesa así quiero decir que como el minuto es de respeto al muerto que mejor respeto que recordar lo que hizo bueno el muerto sí pero que recordar lo que hizo bueno o lo que no hizo bueno nos parece que no es esta mañana justamente el momento para hacerlo lo que esta mañana nos hemos encontrado antes de la sesión de control es con esta noticia luctuosa y con un acto normal y corriente de minuto de silencio que como siempre pues los que quieren ser literalmente el muerto del entierro y la novia en la boda y el niño del bautizo pues han tenido que tratar de ocupar el espacio mediático que no les corresponde pero es decir que nosotros lo que no vamos a entrar es en la discusión política hoy sobre Rita Barberá lo podemos hacer mañana o pasado o la semana que viene pero la mañana que ha fallecido no nos parece correcto pero hay una cuestión que bueno primero dentro de una semana nadie hablará de Rita Barberá y los niños ya lo habrán borrado de los colegios etcétera y pensarán que Rita Barberá estuvo en las olimpiadas de Sidney pero Ciudadanos ha participado lo mismo que otros partidos políticos en una crítica muy personalizada en Rita Barberá en la corrupción y yo creo que cuando anteayer ante Conde Pumpido que es un símbolo para mí de la corrupción de todo el sistema judicial tiene que declarar por mil euros por mil euros algo está haciendo mal también la oposición también la oposición bueno y el partido en el gobierno no el partido en el gobierno la dejó tirada directamente ya no era militante claro claro no es que la echó bueno es que Federico yo estoy ya lo sabes siempre encantado de hablar de cualquier cosa que tú me propongas pero es que me parece que por respeto hoy no es el día para que te conteste a esto porque me obliga a recordar asuntos y circunstancias que no quiero usar esta mañana recordemos cuando alguien ha muerto recordemos pues las cosas buenas y ya está y mañana ya hablamos si quieres estoy de acuerdo estoy estoy de acuerdo bueno muchísimas gracias Juan Carlos gracias a ti Federico bueno pues pues no lo entiendo o sea que decir vamos a ver si hablar de cosas buenas si se trata sencillamente de decir se acaba de fallecer una persona que se ha estado dedicando a la política durante 25 años de los cuales 25 años el último año ha sido una tortura y ha sido una calamidad los dos últimos años y la propia Rita Barberá durante ese tiempo ha cometido errores personales que le han llevado a la muerte porque el sufrimiento que ella se ha infringido a sí misma desde luego ha tenido algo que ver con su situación personal sin duda ahora y eso que tiene que ver para que de repente una persona que se llega a la política y se va una persona que ha dedicado todos sus esfuerzos a mejorar la vida de sus conciudadanos que lo ha hecho objetivamente bien que tiene un saldo general claramente positivo y por lo tanto no se entristece que personas que hayan demostrado esa capacidad de servicio y esa eficacia de gestión pues abandonen la faz de la tierra o sea yo no entiendo muy bien qué coño le pasa a Juan Carlos Girauta a Ciudadanos a la hora de poder hacer esa valoración yo sabes que es lo que creo que lo entiende que es demasiado decente como para hacer lo que corresponde digamos a la hipocresía política que es hacer tú lo dices porque lo crees yo sé que lo crees porque es verdad y yo también y lo creo y lo he defendido igual que digo que Rita fue partícipe en la liquidación del PP que ella había levantado en Valencia y en toda España fue una parte importante lo mismo digo que no tendrán una alcaldesa Valencia en la vida como ha tenido Rita Barberán y un momento como el de Rita y Zaplana pero a veces la gente decente no tiene la hipocresía de hoy volcarse en elogios a los mismos que ayer apuñalaba si se hace dentro de un partido calcula lo que costaría a veces esa especie de timidez digamos en el elogio hipócrita pues es más decente que lo otro por decir algo yo añado una cosa brevísimamente Rita Barberá se ha muerto lo recordaba Federico en el mismo piso que tenía cuando entró en política y vamos ha muerto en un hotel pero vivía en el mismo piso y si hizo algo que lo tendrá que determinar la justicia no no perdona pero vamos a ver Isabel que es eso de si hizo algo pero como que la financiación ilegal de la que se le acusa la financiación ilegal del partido popular fue para el partido popular pero es que parece que aquí solo el partido popular se financió que bien pero Isabel 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 que ese es el argumento del Gali de Filesa o sea claro si se ha producido algo no hay pruebas ni las habrá claro que se ha producido la corrupción del partido popular nacional por supuesto en Valencia pero empezando por Madrid claro que se ha producido Federico hay algún partido aquí que se financie exclusivamente otra y como todos los partidos entonces ya parece que nosotros menos bueno es que hay algunos partidos que están tirando piedras constantemente y algunas televisiones de esos partidos que están tirando piedras como si aquí como si aquí lo normal fuera financiarse legalmente pues no lo es pero es que parece que lo tiene que saber la gente no lo es perdona que te diga Pablo Iglesias diciendo si ha sucedido si hay algún preso político en Venezuela que ya lo he retirado ya te he dicho que lo ha hecho que sí vale y ahora añado la financiación de los partidos en España es una cloaca de todos en el hotel Villarreal donde ha fallecido Rita Barberá Federico ya lo ha abandonado hace unos minutos el juez y acude también Teófila Martínez amiga personal de Rita Barberá y también uno de los vicesecretarios del PP Javier Arenas está en el hotel Villarreal frente al Congreso de los Diputados hombre joven Arenas no aparecerá maroto el de la moto bien volvemos al corte inglés Celia vamos al corte inglés sabes que tenemos en el supermercado todo lo necesario ya para esta navidad los mejores alimentos y exquisitos aperitivos así que no no dejes pasar ni un día ya puedes ir a comprarlos al supermercado del corte inglés quien se portará muy bien sin ninguna duda me ha puesto el bigote es la gente de Valencia y que por lo tanto cuando se oficie el funeral verás como la gente de la calle que adoraba a Rita porque Rita era una persona cercana próxima y muy querida por la gente de Valencia pues le dará el testimonio que probablemente es el único importante porque lo que pueda decir fulano o mengano pues tiene un valor bastante relativo pero la gente para la que ella trabajó la gente a la que le cambió la vida mejor haciendo una ciudad mejor pues ya verás como esa gente está a la altura de las circunstancias he tenido ocasión de hablar con la secretaría de Francisco Camps no con él directamente nos ha dicho que bueno que Camps en estos momentos está destrozado literalmente han sido las palabras de la secretaría de Camps en todos los sentidos vamos a ver la persona que estaba con ella que ahora va a ser la pieza a abatir no a intentar comprobar la persona que compartía la vida con Rita Barbera que a partir de ahora se convertía en el foco ya veremos ha sido siempre de una discreción absolutamente proverbial absoluta pero pero como al final matamos por la audiencia es más defendemos a los criminales por la audiencia pues se hará en fin pues un día bien triste bien lamentable porque además la muerte de Rita se produce de una manera que no deja bien a nadie ni siquiera a la muerta es lo trágico y ojalá la ciudad de Valencia como dices pues digamos por lo menos se quite el propio baldón porque la verdad es que la manera en que se trató a Rita Barbera en Valencia fue verdaderamente infame propia de la gentuza que en estos momentos decide en la política española lo que es bueno y es malo pero eso no es la gente de Valencia esa gente esa gente también es de Valencia bueno no ya pero eran digamos herramientas de combate utilizadas por partidos políticos digamos es que es la versión corpórea de los tweets gente que mandan que mandan las terminales de los partidos diciendo te tengo que hacer de figurante mira esto es lo que tienes que gritar y esta es la cara que tienes que poner bueno hasta aquí vamos a la crónica es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos